llama land nos propone crear un territorio para ir cultivando pues maíz patatas cacao tener a algunos aldeanos y sobre todo llamas que es la clave os enseño cómo funciona bueno que esté el despliegue un poquito concentrado de este llama land os cuento lo principal son las cartas de llama que hay de tres tipos estas cartas hay un montón de ellas con números distintos según el número de jugadores se ponen más o menos y habría que ponerlas en escalera para que se viera el número pero no me cabría aquí así que las he puesto todas amontonadas pero tienen que estar en escalera el valor más alto arriba que será el primero que cojamos el mejor pero hay que ver todos los valores disponibles y como digo hay tres tipos luego tenemos cartas de puntuación en morado y en azul hay más que éstas se ponen tres moradas y cuatro azules según la partida y esto nos permitirá ir puntuando al haber unas cuantas distintas y ponerlas en cada partida pues tendremos variedad y luego tenemos el mazo de personajes que mezclamos y ponemos cinco boca arriba por último una reserva de distintos recursos que es maíz cacao y patatas y también de llamas y una serie de fichas así en formato tetris para el propio juego cada jugador tendrá una loseta de terreno tres losetas de suelo que podrá usar a lo largo de la partida pero no habrá más y un color yo he cogido el color azul los cuatro marcadores alguien será el jugador inicial y empezaremos con monedas el jugador inicial empieza sin monedas el siguiente con una el siguiente con dos con tres he cogido una sólo para que lo veáis con esto listo podemos empezar el juego va en rondas y se termina cuando solamente queden cuatro losetas o un único tipo de llama de cartas de llama entonces se acaba la partida y el que tenga más puntos ganará y cómo va el turno fácil en el turno hay dos pasos el primero es obligatorio y el segundo es opcional el obligatorio es ampliar la parcela o construir cómo funciona para ampliar la parcela cojo una loseta la que yo quiera sólo la que está encima sólo la que se puede ver y la puedo colocar se le puede dar la vuelta se puede girar como queráis y hay que colocarla adyacente a una loseta que ya tenga bien loseta mía o bien loseta principal quiero decir o bien si yo tenía una de antes pues luego puedo colocar otra pues adyacente no vale la adyacencia así en diagonal tiene que estar siempre tocando bueno pues cogemos una y la colocamos sin más cuando hacemos esta acción de ampliar la parcela podemos hacer una especie de apuesta sobre cómo vamos a puntuar al final veréis estas cartas nos dan opciones para puntuar al final de la partida por ejemplo pues si tenemos cuatro cartas de llama de este tipo si hemos apostado por esta carta puntuaremos cómo funciona pues en el momento en que yo amplío la parcela en cualquier momento del juego en el que yo haga esta acción puedo coger uno de mis marcadores y ponerlo sobre una carta de objetivo la que yo quiera que esté vacía lo lógico es si yo voy a apostar por esto lo lógico es ponerlo aquí en el 15 que me dará 15 puntos al final será más porque si lo pongo aquí me daría 12 y aquí 9 pero esto lógicamente es único de manera que si un jugador lo pone aquí los demás ya no podrán ponerlo que significa si yo apuesto muy al principio acabo de empezar no sé cómo va a ir la partida pero me la juego a apostar aquí puedo coger este sitio sin embargo si quiero esperar a ver cómo va la partida igual cuando quiero apostar por esta carta ya está llena esa es la gracia de estas apuestas bueno pues ampliar la parcela me permite también apostar y otra opción que hay en vez de ampliar la parcela es construir para construir pues cojo una de las losetas y la coloco encima haciendo niveles de algo que ya tenga puede ser la sobre la misma sobre distintas pero no puede sobresalir por supuesto no puede haber huecos y por algún motivo aquí hubiese un hueco yo no puedo tapar un hueco así y no puedo colocar una loseta sobre otra exactamente igual quiero decir esto no valdría una igual que otra y para qué sirve esto pues cuando coloco una de estas losetas si tapo recursos los que están aquí los obtengo por ejemplo al tapar esto obtengo uno de maíz y uno de cacao yo cojo de la reserva y van a mi zona también puede ser que tape alguna patata como aquí que me llevaría una patata o aquí una moneda pues una patata una moneda etcétera o puedo puede que tape algún poblado si tapo un poblado me llevo una carta de personaje bien alguna de las cinco que están visibles o bien la primera del mazo si me llevo una de las que están visibles se queda conmigo repongo con otra hay un detalle yo puedo querer si hay un agujero y quiero poner esto aquí puedo utilizar una de mis fichas de suelo para tapar y así podría poner esto por ejemplo pues así así puedo cubrir agujeros pero sólo tengo tres y no poder conseguir más así que ojo bueno pues de esta manera vamos construyendo subiendo nuestra nuestro terreno vale y el segundo paso del turno el paso primero es o ampliar o construir y el segundo paso que es opcional es alimentar a una y sólo una llama si tengo los recursos necesarios para pagar algún tipo de llamas por ejemplo cuatro patatas cuatro de maíz o cuatro de cacao puedo coger la carta superior que es la que más vale de esa de esa reserva y aquí hay un detalle yo puedo tener por ejemplo cuatro de maíz que no es el caso pero si tuviese cuatro de maíz los pago y me llevo esta carta o bien puedo cambiar dos monedas por un recurso cualquiera de manera que para llevarme esta carta puedo pagar cuatro de maíz tres de maíz y dos monedas dos de maíz y cuatro monedas incluso podría pagar seis monedas y una de maíz como queráis las monedas se cambian por ese valor y además según los personajes que tengamos en cualquier momento podemos ejecutar sus acciones que siempre nos dan ventaja por ejemplo aquí cambiar monedas por patatas y viceversa bueno pues si nos llevamos una de las llamas nos llevamos la carta de puntuación y además cogemos una llama y la colocamos en alguna sección libre que no tenga ningún icono de nuestro tablero por ejemplo pues aquí y ojo con esto cuando yo quiera construir de nuevo no puedo tapar llamas así que este hueco queda bloqueado para siempre tendré que ingeniármelas para colocar por ejemplo así no podría porque hay aquí un hueco pero podría poner suelo y ponerlo así que taparía pues una moneda y uno de cacao y obtendría esos recursos pero como digo esto se va a quedar así con la llama pero las llamas son las que nos hacen ganar bueno pues ya está no tiene nada más así vamos jugando el jugador inicial no cambia y cuando queden cuatro losetas nada más o un único tipo de llamas se termina la ronda hasta el jugador inicial para que todos tengan el mismo número de puntos de turnos perdón y sumamos los puntos de las cartas algunos puntos más extra más nuestras apuestas y el que tenga más habrá ganado creéis que seréis capaces de tener el mejor rebaño de llamas y también de cultivos probadlo con llama land